Acompáñame a un día más de vestuario y estaré utilizando este set verde que tengo por acá que está muy bonito con este abierto acá en la pierna y lo voy a estar utilizando con los accesorios en dorados, este hermoso anillo que lo es todo en este outfit estos areticos sencillitos que están muy bonitos, esta cadena, esta manilla y voy a estar utilizando estos zapatos que ven por acá para estar bien cómoda y esta cartera y ya les muestro y de esta manera estuvo quedando el vestuario el día de hoy, miren que conjunto tan bonito, a mí me fascinó muchísimo está muy cómodo que es lo mejor que tiene y de esta manera quedó el resultado final, cuéntame del 1 al 10 que tal te pareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!